En la telenovela de las hijas de la señora García en avances, Arturo comienza a apostar con Nicolás para enamorar a Valeria y comienza la competencia para saber si realmente conoce él el tipo de mujer que es ella y de cómo se supone la va a dejar humillada después solo por tener las ganancias de un año en la empresa. Seguido de eso, Leonardo quiere que Luis observe que sus hermanos han hecho cosas muy malas y que han estado contra el propio Luis, además de usar las ganancias de la empresa para apuestas y para cosas que si los medios supieran causarían una gran pérdida para la empresa. Finalmente, Mar confronta a Valeria por las portadas en las calles y de su trato con Arturo en que no se justifica cómo aceptó el contrato ahora como modelo. Y Mar, ¿qué persona piensa que es Valeria por haber aceptado ese tipo de contrato? Déjenme en el comentario y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.